¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Felicitaciones por ser drafteado. Estoy seguro que hubo mucha incertidumbre con respecto a dónde ibas a terminar en el draft. ¿Cuándo supiste que ibas a ir a los Hornets? ¿Cuál es tu reacción al unirte al equipo? ¿Cuándo yo supe eso? Probablemente como dos segundos antes que dijeran mi nombre. Es muy emocionante. Es un sueño hecho realidad. Siempre he soñado. Tú sabes subir ahí al podio, darle la mano al comisionado y tomar las fotos que nos tomamos. Así que es todo un sueño hecho realidad y estoy listo para ir a Charlotte. Nosotros hablamos ayer. Claro, estoy emocionado por ti. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué traes tú al equipo para los Charlotte Hornets? Bueno, yo sé que ellos tienen grandes jugadores allá. Puedo decir de mi parte, lo que yo traigo es ser un ganador. Estoy dispuesto a ser todas las jugadas ganadoras dentro y fuera de la cancha. Así que sí, un ganador. Un ganador. Gracias. Claro. Estoy seguro. Estoy seguro que uno de los jugadores con el que más quieres trabajar es la Melo Ball. Él es un espectacular playmaker y tú eres un increíble lanzador desde el perímetro. ¿Cómo tú anticipas que esta alianza funcione con él, con los talentos complementarios que tienen ustedes? Entonces, la Melo, ese es definitivamente uno de los muchachos que tú sabes. Él me hizo sentir como un hermano pequeño, alejado de casa. Así que siento que nos vamos a volver más cercanos a medida que pase el tiempo. Siento que siempre vamos a estar juntos y si no, yo probablemente voy a estar alrededor de él. Así que solo el verlo cuando hice las pruebas fue, no voy a decir como un sueño, pero fue un sueño hecho realidad. El poder ver a los jugadores top, verte trabajar.